Música Ahí saldría con la salud Ahí saldría con la salud Riqui yacobo de la mano Ahí saldría con la salud Ahí saldría con la salud Riqui yacobo de la salud Riqui yacobo de la salud Riqui yacobo de la salud Yacobo de la salud Yacobo de la salud Riqui yacobo de la salud Yacobo de la salud Riqui yacobo de la salud Yacobo de la salud Yacobo de la salud Riqui yacobo de la salud Yacobo de la salud Riqui yacobo de la salud Riqui yacobo de la salud Riqui yacobo de la salud